Bueno, así es, estamos aquí en el LOL y poco más nada Warwick, eh, eh, digo, jungla fácil, sencillo, toda la familia es bastante fácil y yo que sé, tenemos un pan de onda de carry y el resto me dan igual, poco más, importante, mañana directo Rengar, etcétera, yo que sé, sorteo 10€ en RP y cositas, eh, lo habéis separado del directo, no es necesario que veáis el directo, pero lo hago porque, lo que sé, lo digo por si acaso, y habrá mierdas, voy a jugar con la cuenta que he estado subiendo, de un ranked a holo o como mínimo, holo platino, yo que sé, hasta donde lleguemos, eh, todo el rato, y ya está, al fondo hay gente a la que le gusta que haga eso, a mí me gusta, me agrada, es entretenido, hay que admitirlo, me es entretenido, vale, ya está Y poco más Warwick, estoy en la smurf de Natoex, ¿por qué estás en la smurf? me preguntaréis, y la respuesta es que tengo una cola bastante grande y es bastante jodida vivir en cola, así que ¿Qué? Este tío es subnormal Ay, me quiere robar, me da igual, no puedo hacer nada, ese tío me hace, da igual, el caso es que hay gente con mucho retraso aquí Pues no puedo hacer nada, no, ¿qué queréis, que me lo haga delante de él? Bueno, paso, porque lo que quiero hacer es otra cosa Así que nada, eh, me importa poco porque mi objetivo es subir a nivel 6 y poco más, eh, yo que sé, tío Tienen un twitch con señor del trueno que el pantero está solo, espero que vaya a aprovechar ese red Porque he de decir que eso ha sido quizá la mayor subnormalidad que he visto en bastante tiempo He de decir también que no me importa mucho porque lo que yo quiero hacer es ahora hacerme la ruta de farmear, digo, de farmeo Por lo cual, de verdad os digo que me da bastante igual Porque Warwick es un personaje que hasta nivel 6 no va a poder gankear Eh, por lo menos lo va a aprovechar más que yo Así que, bueno, realmente puedes gankear antes del nivel 6 con el red Pero los gankeos de Warwick son realmente malos Así que, personalmente, si queréis un... Vale, pues le ha dado el red Bueno, personalmente si queréis un campeón para... Para jugar héroes bajos que sea bastante sencillo de utilizar Y no requiera muchas manos y haga lo que tiene que hacer cuando llega el momento de hacer lo que tiene que hacer Warwick es una opción que por lo menos a mí me agrada bastante Hubo un tiempo en que lo jugaba de forma no irónica en la main Y me dio resultados bastante buenos, he de admitirlo Y nada Eh... No sé, parece que mi Ivern está roleando Lamentablemente yo no puedo hacer nada Lo único que voy a hacer va a ser pasar y yo farmear Porque ya sería literalmente la segunda vez con Warwick que me pase una de estas Sinceramente ya me da bastante igual Pero, eh, en EP Total, se gana y ya De verdad pensé que el tío no sabía cómo funciona el personaje Y que simplemente se lo estaba marqueando y se iba a pirar De verdad me ha sorprendido que me iba a... Me lo haría un poco, pero me sorprendió que me iba a robar el red Y lo que más me jodió es que se lo quitó... Digo, se lo quedó el Twitch Aunque, afortunadamente, el... Lo mató el... El... Mira, sabéis que me voy a venir por aquí Lo mató el Pantheon No pensé que iba a empujar tanto la Nivea Lo bueno es que la Nivea está empujando Es que me va a dar igual la experiencia del red Porque lo voy a compensar con esta experiencia que voy a pillar ahora mismo Así que, en sí, me importa poco Así que nada, vamos a... La última vez que jugué Warwick lo llevé de la manera bien Que viene siendo... El... Yo qué sé El final del ingenio El objeto de jungla, etcétera, vamos Pero como veo que tienen un Warwick Digo, tienen un Warwick, perdón Un... Un Rek'Sai Vamos a ir a por los dos objetos de daño porcentual Y a por la cuchilla negra, ¿de acuerdo? Eh... La gracia de esta build es Meter la ulti y matar a un tío Y poco más Así que nada Eh... No creo que tenga que preocuparme mucho esta partida Pese a lo del nivel 1 Porque la verdad es que el Pantheon Debe decir que no es tan mal carry Aunque no me creáis No lo recomiendo nunca que lo juguéis Así que no me hagáis tampoco tanto caso Digo que no es mal carry Pero eso no significa que lo tengáis que estar jugando todo el rato Un buen ejemplo de este es Mordekaiser Pero... El caso es que no me preocupa Yo lo veo ahí y digo Vale, por lo menos Eh... Te bloquea un autoataque Los traeros te pueden salir bien Y poco más Eso sí El personaje está obligado Digo, el Pantheon Está obligado a baquear Y no ha baqueado Tienes que baquear sí o sí con Pantheon en la botlane Lo digo porque he jugado bastante Pantheon en la botlane Así de coñas Y lo que viene siendo en resumen es Tú... Estás abajo Haraseas con la Q Y a la mínima que pase algo Baqueas e intentas aprovechar la ventaja En el caso de este Pantheon no ha baqueado No ha aprovechado nada Digo prácticamente nada de ventaja Y pues ahí está Está muerto porque No ha pillado ningún objeto Ni ha podido regenerar man abajo Así que nada, poco más Me voy a encontrar con este tío aquí Sí No me voy a pelear contra él Porque está muy claro que me puede matar Y poco más Me voy a quedar por un rincón A ver si puedo No, no voy a poder subir al 6 Me pillo base y ya tampoco pasa nada Sin problemas Voy a base Pillo dos... Dos dagas Y las botas Pese a que estoy a punto de subir al 6 Y podría haberle hecho un gankeo al Sion Sabiendo que el Sion está full vida Este tío está sin mana y sin vida Pese a que tiene las tres posiciones de corrupción Y no las ha utilizado No sé Me refiero a que El tío se va a morir Y uno de los grandes fallos de esto Es que no ha utilizado ni siquiera las posiciones Utilizar las posiciones es súper importante Incluso aunque esas potis Las potis de corrupción Estén pensadas para pelear Uno contra uno contra gente Tienes que usarlas por cojones en algunos momentos Y ese era un momento en el que tenías que usarlo Pásale el blue del Rexha Y la verdad es que no estoy haciendo mucho Aparte de Farmer Creo que la opción en este caso Te lo vas a cargar Es robarle el red Podría ir allí y meterle una ulti Pero sinceramente para qué Sabiendo que el Ivern está distrayendo Y yo creo que lo matan Lo matan Bueno Por lo menos me quedo el red del Digo perdón el blue Que me equivoco todo el rato Me quedo el blue del Rek'Sai Y me quedo Y la Nibia no tiene blue Y ya sabéis La Nibia sin blue Pierde bastante Puede que mi Mi Orianna vaya mal Vaya 0-2 Pero lo que tiene esta Orianna Es que tiene un farmeo bastante mejor Que mi Digo que la Que la Nibia Así que yo me conformo Esta tía Vale de acuerdo Este tío no lo voy a matar Ulti no tienes para ulti no Está bien Yo estaba seguro que al Rek'Sai no lo iba a matar Pero mi objetivo era meterle la Matar a la A la ¿Cómo coño se llama? A la Nibia Le metí la ulti primero Y luego le metí la smite Porque No puedes utilizar El smite Puedes utilizar Spells Dentro de tu ulti Bueno no puedes tirar flash En tu ulti Pero si que puedes tirar El smite Cuando estás Cuando le has dado la ulti Con lo cual le tiras la ulti No smite Ulti Porque tiene una posibilidad De fallar la smite Primero la ulti Y luego el smite Le metes el daño verdadero Y al tío lo rompes No tiene mucho Mucho que pensar Y Bueno no le he roto del todo Le he metido bastante daño No se puede decir Que le he metido yo todo el daño Pero si que le he dejado Bastante Bastante tocada Y nada No me voy a hacer el reto Ahora mismo Porque no está marcado Por el Ivern Así que no va a venir Este subnormal Nada a robarmelo Así que lo que voy a hacer Va a ser Hacerme este campamento Y vaquear Vaquear Y volveré con el objeto de jungla Y Sinceramente Espérate Que nivel es este tío Este tío es nivel 5 Vale Cuando eres nivel 5 Con Ivern Pasa algo que realmente No Digo que Me parece bastante correcto Y que me da bastante igual Que se lo haga entonces Que es que cuando Ivern mata un campamento De uno de los tochos Es el reto El El blue Sale un caramelo Y ese caramelo Tiene el buffo Por lo cual Si ahora Ivern se lo Viene Va a querer Pillármelo Me va a dar bastante igual Más bien Creo que incluso Si yo lo mato Va a dar lo mismo No Lo voy a quedar yo Y luego ya si eso Que es lo que dé El El este Él se queda el caramelo Y poco más Él tiene su red Y yo tengo mi mierda Lo digo Así me quedo La experiencia Da un poco igual Ha gankeado el 3 Tampoco estoy realmente seguro De como funciona Pero creo que más o menos Es así Se ha muerto la Se ha muerto la Morgan Digo la Oriana No me extrañe tampoco En que otras personas Podría ir a por la A por Vale ¿Por qué voy a por ella? Tengo red Y el red Funciona con los autoataques Ya está Me refiero a que Cuando tienes el red Cada autoataque Mete 18 de daño Verdadero Y cuando estás con la ulti Le metes 5 autoataques Por lo cual 18 por 5 Son redondeando Unos 100 de daño Digo Unos 120 Unos 110 Por ahí serán Y al tío le rompes Estáis diviando de puta pena Y el Nasus Lamentablemente no tiene ulti Pero si el Nasus Tuviera ulti Os matan los dos Voy a bankear por aquí A ver si van a venir ¿Por qué? Pero ¿Por qué? Pero es que ¡Qué chorrada! Bueno, vale De acuerdo Has tirado flash Joder, me nuevo autoataque De mierda he tirado, ¿no? Vale Una kill Y tú por quedarte quieto Te he matado Venga, fantástico Así que nada Dos kills que tiene Warwick Digo el Me voy a quedar aquí Porque le gano el uno contra uno Porque yo tengo el Tengo el objeto De daño porcentual, creo Sí Me lo cargaba por eso Porque tengo el objeto Tengo la navaja de sangre Junto a la W La Q que me cura Y el red Bueno, el red no lo tenía No me acuerdo El caso es que me lo cargaba Y está bien Me he llevado dos kills Y poco más ¿Podría haberlo? No sé Metí Como yo me muevo Con la tecla de movimiento De ataque Había un ward En el Da igual Colocaron un ward Y Me jodió Me jodió ese ward Porque me quedé quieto Un segundo Y Le metí un autoataque No sé si era un pink O era que era No me acuerdo Da igual El caso es que está guardeado Por ahí Voy a vaquear Vale, de acuerdo Vale Aquí El sable de aguas estancadas Está bien No es un mal objeto Más bien lo voy a ir pillando Aunque lo ideal sería Que empezara por El arco curvo Porque El sable de aguas estancadas Aplica algo de tu ulti Pero tampoco es que sea para tanto Realmente prefiero el arco curvo Porque con el arco curvo Te da esos 10 de daño adicional Por autoataque Y se nota Pero bueno Te da un poco de AD Y sustain en jungla Así que también Tampoco está mal Normalmente pillaría El final del ingenio Porque el final del ingenio Mete daño mágico Por autoataque Y te da resistencia Y es más útil en general Pero sabiendo Hola Sabiendo Cómo va El tema Me quedo con el Digo Sabiendo que tienen un Sion Y que tienen un Un Rek'Sai Y todo el tema Pues me quedo así Tal cual Me estaba Me tengo un punto en la E Yo soy de esas personas Aquí Es a gusto Hay gente que se da la E Hay gente que se da la W Yo me doy la W Me parece demasiado buena Y punto Ya está Me parece demasiado buena La W Como para no dártela Así de simple El slow de la hoja del rey Bueno de la activa Estás muerto Le he metido el smite Y le he metido un autoataque El caso es que Cosas No sé que he dicho Pero da igual El caso es que Me están saliendo las cosas Y de momento Hay algunos que no estarán a favor Bueno Lo que sí Eso es lo que estaba diciendo De lo de subirme la E O subirme la W La E en sí es buena Aumenta el rango Y también aumenta La velocidad de movimiento Pero personalmente La W me parece demasiado tocha Baja el cooldown Dos segundos cada punto Y te da un huevo Te da un 50% de velocidad Ataque Eso en el uno contra uno Es win-win Es ganar y ganar La mayoría de los casos Así que no veo razón Para subirse la E Si te vas a hacer roja del rey Por lo menos Quizá con el final del ingenio Sí Pero Así tal cual como estamos Como que me la sube un poco Así que nada Vamos bien Le duplico el farmeo Al Al rex ahí Y hay que darme por aquí A pegarle un par de golpes Aunque no voy a tirar la torre La Oriana sigue viva Así que Me refiero Sigue viva Y va a venir Así que paso de Paso de que Ah De que venga Digo paso de que venga No paso de empujar Vale ya está Podría ir también Podría haberme hecho Hace un buen rato Algún que otro dragón Pero bueno Ya no me lo he hecho Así que me la suda Me he piro así Poco más Nivel 11 Y vamos a ir a por El arco curvo Y Un cristal Un cristal O no sé Realmente Creo que con las botas Normales Ya te vale Junto con la E No entiendo Por qué El Ivern Pierde vida Para hacerse Esos campamentos Y me voy a hacer el red Es que No entiendo Lo único Vale que No necesitas El No necesitas Hacerle esa mierda Para que salga El caramelo Digo El buffo Simplemente Con Con que está ahí Ya está No entiendo Realmente lo que Lo que está intentando Pero bueno Él es el que está Perdiendo la vida Por la cara Como se queda Con un pequeño red Pues da igual Pero en otros casos No daría tan igual Tengo red El red es One chotear Un carry tan papel Como 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 Twitch Con Warwick Como Tu ultimate Autotaques Y todo el tema Es realmente Romperle la vida No tienes que esforzarte Apenas En hacer algo Si me muelo Y mato a dos tíos Me da igual Me muelo El liber me ha tirado Tiene vida Y es tan papel Como Como Twitch Lo único que tienes que hacer Es encontrártelo Le das a la R Le metes el smite Y si tienes el red Metes daño verdadero Con el red Daño verdadero Con el smite Metes el daño porcentual De la baja de sangre Y le rompes al tío El tío se muere No tiene respuesta alguna Se muere prácticamente Si o si O como mínimo Le quitas más De la mitad de vida Como mínimo Pero bueno En el top Tienen al Sion Que con la tontería Está stackeando Bastante armadura Así que Si o si por cojones Vamos a tener que ir A por él Como vamos a ir A por la cuchilla negra Pues Pues eso Vamos a por la cuchilla negra Así que luego La alarga Toda esa armadura Como que me la va a sudar Un poco Pero vendría bien Iba a ir a por el red Pero no Me pierdo base Porque quiero ya O no No, no, no Voy a quedarme mejor A ver si puedo Encontrarme aquí Al Rek'Sai Y con algo de suerte Me lo cargo Me habrán visto Seguramente Me han visto seguro Está el 3 ahí Está subiendo Hacia el top No, no, no Vamos a correr Vamos Que vamos directamente Coño Pero Pero si le he pingueado De antes Pero de antes Le pingueé No me importa No, no Da igual Ya ves Ha estado bien Ha perdido ulti Ya está Punto Si fuera nivel 16 Me daría un poco igual Porque la ulti Tiene un cooldown de mierda Pero viendo el nivel Que es ahora mismo El Sion Es importante Porque ahora el Sion No tiene ulti Y eso significa Que voy a poder Volverla a gankear Hay pelea en el medio Pero no voy a ir No creo que Ya me lo voy a dar Bueno Bueno, no tengo respuesta Yo alguna Si tuviera red Si quería Incluso iría Directamente a por el A por el A por el Twitch Pero así Este tío no lo voy a matar Ni de coña Le meto demasiado poco Tendría que haber No Si hubiese ido al medio No habría cambiado nada Habría tirado al medio Igualmente Me pido a base Y ya está No estoy No estoy haciendo nada No estoy paseando Como un idiota Haciendo esto ¿Vienen aquí? ¿Se lo van a hacer? Se lo van a hacer, loco ¿Lo saben o no lo saben? Es la verdadera pregunta Buah Me pido yo de aquí Son cuatro, tíos Contra cuatro Si que no puedo Contra tres vale Pero contra cuatro no Paso Aparte No estaba viniendo nadie El único que estaba viniendo El Pantheon Y el Nasus Estaba sin mana No merecía la pena pelear Yo paso de ir allí Uff Voy a pillar Es que tengo que ir a por esto Ahora la cuchilla negra Es un objeto bastante importante Porque están stackeando Bastante, bastante armadura ¿Por qué? ¿Qué séis, tíos? Da igual Están stackeando armadura Hasta el punto en el que Si yo le tengo que meter La ulti Algún tanque O simplemente A puros autoataques No les voy a meter daño Así que por cojones Tengo que hacerme algo De penetración Y el mejor objeto Personalmente de penetración Para Warwick Es la cuchilla negra Porque la cuchilla negra Te da reducción de enfriamiento Para la Q Y la W Y la ulti Obviamente Te da velocidad Te da velocidad de movimiento Para cuando le metes Para perseguir Y te da lo de quitar armadura Producto ataque Y eso con la ulti Se nota Por razones obvias Haces efectos de impacto Con la ulti No me quitas tanto Como pensé La verdad Le tiré ulti Por eso Porque había los dos allí Y es como Pues te tiro ulti Porque es que otra cosa Tira flash al menos Vale Dos kills El Rek'Sai Te corta la ulti Muy muy fácil Pero coño No era una situación En la que Me la cortaba Y daba realmente igual El caso era Tirarme en medio Y hacer perder tiempo Para que el Panteón Pudiera tirar la ulti Perfectamente Y ha salido bien Ha salido realmente bien Yo voy a pasar De esa pelea Porque quiero el dragón Y mi equipo Tendría que ser lo mismo Ellos tienen un dragón Es un dragón de montaña El de montaña Dicen que no vale para nada Pero personalmente Me parece un dragón Bastante importante Y en el momento Antes de empezar Esa batalla Incluso conmigo allí Ya estábamos En una situación Desfavorecida No me decía La pena para nada Pelear Pero bueno Da igual Porque yo me he llevado Un dragón Y ya está Por lo menos Bueno Me voy a llevar El dragón Y me voy a llevar Un blue No está mal Esto se escucha Muy muy bajo Ahora mismo Ahora que lo pienso Lo voy a subir un poco Y se escucha aquí Se escucha súper bajo Últimamente El sonido En los vídeos No sé por qué Acabo de darme cuenta Y recordarlo En un momento En el que estaba callado 10-3 Que va el El tío este Loco Pero bueno Es verdad Tiene torre Es ward ¿No? Posdata no No lo es Pero da igual Podría tirarme directamente Y meterle ulti A la tía esta Sí, sí Lo voy a hacer Porque tiene Tiene ulti A Oriana Así que Es buena idea Oli La Oriana Tendría que quedarse Para pillar El red Digo, el blue No le voy a meter ulti Porque no me desea la pena Ahora sí que le voy a meter ulti Estaba esperando eso A tener una Una posición idónea Por así decirlo ¿Llegó? No llegó Vale, ya está Está bien Dos kills Por la cara ¿Sabes? Eh, vale Hijo de puta Eh Peleé porque pensé Que el Que el Twitch Estaba abajo Ahora ha subido Está bien Dos kills Por dos kills Podría ser peor Podría pillar Incluso unas botas Pero Estoy pasando Yo creo Demasiado las botas Estoy Haciendo mierdas Y Lo ideal Sí que Hijo de puta Se ha hecho mi red Da igual El caso es que Voy a pasar de las botas Luego me las hago Total son botas Voy a vender esto Pero que hijo de puta Se ha pillado mi red Voy a pegar la cuchilla negra Y ahora ya Con la cuchilla negra Le voy a tirar la ulti Al sí o no A alguno de estos Porque ya le rompo Todo tal cual Pero bueno SS please Cuando Están Se están moviendo Todo el rato Y las torres Están destrozadas Hola Me da igual Tirarle la ulti A un tío muerto Sabiendo que Ese tío muerto Es el Twitch Encantado Se la vuelvo a tirar A ver Lo único que estoy haciendo Es meter autoataques Pero le estoy rompiendo Bastante más De lo que parece Pero bueno Ya la ulti Digo la pasiva Del Sion Es lo que tiene Me he cargado dos tíos Y ¿Por qué se han muerto Cuatro de mi equipo? Da igual El caso es que Hemos matado tres tíos El Twitch se ha muerto El Sion Y el Rek'Sai Minasus es bastante inútil Está todo el tiempo En el top haciendo nada Y en el medio Pues mira La ultima vez Que grabé Warwick Pasó una situación Bastante padecida Y lamentablemente La perdimos La perdimos Sí Que fue que yo me cedeaba Intentaba ganar la partida Y mi equipo se iba Por otros lados A hacer nada Y yo no ganaba Espero Personalmente Que esta partida No acabe así Minasus tiene Una sanguinaria Y un puto guantelete Tócate los cojones Tócate los cojones Dios Pero bueno Ya no Cuando no te sorprende No te sorprende Dices Ah de acuerdo Es lo normal En mi día a día En si Warwick Es un personaje No lo parece Porque la partida Está saliendo bastante mech Pero es un personaje Muy bueno De acuerdo Muy muy bueno Le he destrozado Con la Con lo de la armadura Digo Con la Cuchilla negra A este tipo de personajes Que le quitas armadura Por golpe Con la ulti Le destrozas Le quitas todo Le quitas Un 30% de armadura Un 30% de armadura No os dais cuenta Pero es muchísimo Sabiendo que yo tengo Un 7% de penetración De armadura Es aproximadamente Un 30% Es un 37% realmente Se lo sumas así tal cual Pero sabiendo que le quitas El resto La armadura Y tal Un 33% Un 34% de armadura Menos Quizá menos Pero el caso es que Sigue siendo un huevo De armadura De armadura menos Sabiendo que La navaja de sangre Y el re arruinado Meten daño Porcentual Ya está Y yo a liber Paso completamente Paso Es que paso Yo me lo voy a quedar Que te den por culo Sobre todo por lo del early Ahora sí que me he tilteado Da igual Que mete mucho Tengo ultias 7 Pero está el Sion al lado El Sion me corta Y el 3 Y la ni Bueno Le meto los golpes Pero no creo que he llegado A manchotearlo Vale No tenía mana Nada Me tiré en medio Soy retrasado Pensé que la orián No tenía ulti Por lo cual Si yo me quedé Estaba en una posición Idónia para la ulti De orián Me tiré en medio Y la ulti Y la orián No tenía ulti Lo que tenía que haber hecho No vi que la orián No tiré ulti antes Lo que tenía que haber hecho Era escapar Podía haber escapado Perfectamente Pero Una buena ulti Ahí en ese momento Eran 3 kills Por la cara Bastante fáciles además Culpa mía Fui un imbécil Me tiré muy mal allí Ahí el Ivern Se salvaba Porque le metió la Q A la Nibia Y en el momento En el que le metes la Q Con Ivern A un personaje Si le das click De hecho Para meterle un autoataque A ese personaje A ese personaje Te acercas a él Lo que tenía que haber hecho El Ivern Era darle click derecho A la Nibia Que la Nibia estaba sola Y meterse para dentro Probablemente Probablemente Era La kill Probablemente No, es que seguro Era aquí Quédatela tú Estás muerto Lo que me caes mal ¡Ja! Te lo he cortado Jódete Muérete anda Y ya está Y tú te vas a morir Por quedarte ahí ¿No? Ah, vale Bien Pues nada Poco más Bueno No ha salido tan bien Como me esperaba Pero bueno Está bien La Nibia va a limpiar Así que yo Me pido para el red Y poco más Tengo los wards En una cuenta Tengo los wards En el 4 Y en otro en el 5 Y me hago el lío yo solo Igual Esto me lo hago súper mal Con los objetos De daño porcentual Y la La pasiva Dame anda loco Si tuviera la ulti Seguiría Ah, qué pena Y lo malo es que Da igual Ya no me sorprende nada Uy, Dios mío Y ahora yo me muero Por quedarme, ¿sabes? Damn Nada Eh, la he cagado Me estaba esperando Tener la ulti A ver si la batalla duraba más Eh, pero no No duro más El Twitch mete, eh Ya me baja Me baja muy rápido Tendría que hacerme algo de máfiz Me voy a cerrar madura ya Como tengo Eh, daño para one chotearlo Pero Muchas veces me quedo sin la ulti Para pegarle Pues No puedo tirarme con la ulti directamente Y si me tiro con la ulti directamente No lo one choteo Bueno Realmente sí Pero Ahora me da que no Y si le meto la ulti probablemente Se queda un hilo de vida Este tío es muy subnormal Pero es que de verdad Estoy pensando que mi hiberna es retrasado mental Yo creo que sus padres le pegaban O algo Porque Dios Es que me pongo Me tilteo y me pongo a insultar a todo Dios Pero es que Joder ¿Os dais cuenta de lo que está siendo este subnormal? Es nivel 12 Y yo soy 16 Y Minasus no sabe buildearse Quiero llorar Loco Voy a mi puto red Por favor Pantheon no te cojas el red Déjamelo Por Dios Que me quiero morir Voy a ir a matarte Coño No Ni de coña tiro su render No puedo perder contra esto Ulti para pararle la ulti a él Y ya está Por Dios Sí, sí Ay Dios mío Esta teamfight Por favor Tócate los cojones Es para morirme Son teamfights Que dan pena Pero son bastante malas Son teamfights Muy, muy, muy malas Hay que admitirlo Son teamfights malísimas Y yo también estoy jugando Muy de pena Todos estamos jugando De una manera penosa Me parto los cojones Me los parto Por no llorar Pero bueno Poco más No tiene jungla Así que Paneando Como me encuentre al Twitch Como un imbecil Andando por aquí Bueno Estaba ahí La cuisorro Quiero morirme Bueno Estáis viendo Cómo decirlo Como un hombre Cae en la decadencia En directo En directo Es que no me voy a pillar Esto tío Me voy a pillar El rostro Porque es que si no Y mi Oriana flameando ¿Cuánto va mi Oriana? Va 5-12 Tienes mucho derecho A flamear Sabiendo cómo te estás Posicionando también En las teamfights Y tú Eres muy bueno Gankeando Y lo peor Es que no sé Cómo coño Le está metiendo Un de ahí Estás muerto Por imbécil Ahora sí Que está muerto Ay Dios mío Voy a muterlos A todos Tío Quiero llorar Muérete por favor Gracias Quieres morirte tú también Por favor Muchas gracias Por Dios Ay Dios mío Ya nada me sorprende No me sorprende nada Me pirabas aquí mismo Vale Bueno Cubo 3 Si me cortas ¿Qué haces? Cortarme el baqueo Y ya está Pierdes Tu tiempo Es que voy a ir A por la puta Malla de espina Sabiendo Sabiendo Lo que me destroza El El twitch Con los críticos De mierda Me rompe del todo De siguiente Si que voy a ir A por A por el rostro Tengo poca vida Pero tengo bastante resistencia Así que Yo creo que por lo menos No me guanchotean Si que me dejan Bastante tocado Pero no me rompen Del todo Así que Yo creo que con eso Me conformo Me conformo bastante Con que no me hagan Un 100 En 0 Coma segundos Pero bueno Tendría que tener También el smite Digo El rojo Pero sabiendo Los wards De mi equipo Tengo wards Vale No hay peor momento Menos mal Que la Nivea Está medio FK Porque es que Si no Vale Ha perdido la cura Antes vale Porque eran dos tíos Podría haberle metido La ulti a la Nivea Y matarlo Pero así tal cual Y ya paso Y dejo que se muera Y poco más Habéis visto Lo que ha pasado Ahí con la ulti Digo con la pasiva Digo con la w El escudo Lo que sea De iber No me vuelvo Puto fantasmal Que está rotísimo Menos mal Porque es que Si no me moría Vale Ahí hay pelea Me piro loco Ya ni me sorprende Podría ir al red Y pillarlo o algo Pero no Me prefiero la visión Y Creo que ya tengo Si ya tengo para el rostro Bueno Me piro a base A ver si puedo defender La orina va a empujar Porque se ha tilteado O algo así Yo que sé Así que Va a tocar defender ¿Cuánto reducción? Tengo 30 30 La ulti ¿Cuánto cooldown tiene? 49 Eso es bueno Un buen cooldown ¿En serio? ¿Tanto tiempo tiene la mierda? Te voy a meter la ulti Ya directamente Tengo la Ea Al nivel 5 Ya está Estás muertísimo Yo a ti te mato Por gusto ¿Tiene mayo de espinas Este tío? No Era el efecto Porque vi un efecto De mayo de espinas Pensé que era de él Era mío Vale Voy a por el red Bueno Me quedan 35 segundos Para la ulti Así que Parad de pelear No, no No peleéis No peleéis Por Dios Que quiero ganar Va a salir el caramelo Tendría que salir ¿No? No sale ¿Por qué coño No sale el caramelo? No entiendo nada Del puto Ivern Loco Paso Yo me doy por Me rindo Sobre cualquier cosa De Ivern Ahora mucho Tengo la ulti En nada Pero voy a esperar Al A alguien Tenía que esperar A alguien Para tirarle La ulti Tío Estaba esperando A que viniera El Twitch O algo Para meterle La ulti Pero he visto Que vino Una Nibia Así que es Como le meto La ulti Y te mato Tal cual Vale Peleas Kills Muerte Gente Muriendo Sí Autoataque Muerto Vale Bien Y es el único Que me puede Parar el dragón Porque el Como que el Rek'Sai Como que se la sodo Un poco Así que dragón Para mí Voy yendo A ver si puedo Matar a alguien Pelea 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 Coño Pelea Vamos Cago en Dios La he cagado Ah Que ultimas mal He tirado Pensé que salía Llegaba a estar Fuera del Del límite Por así decirlo Pero no Me estoy tanqueando todo Por favor Nasus Mete daño Vale Menos mal Que tanqueo Muy poco Si tú Pégame 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 Que yo tanqueo Poco ¿Sabes? No sé cuántos Cuántos Torretazos De torre He tragado Pero unos 20 Habré tragado Ahí perfectamente No, no, no Twitch Va a venir el Twitch Y te va a matar Tal cual ¿Veis? Ese ward Probablemente Era del Twitch Más bien No quiero ir Por el Twitch Me da bastante Respeto No Me cago Me piro Vale Bueno Mira Lo bueno No me he muerto Eso es lo más importante No me he muerto El Nasus Se veía ya de antes Que se iba a morir Y Estaba claro Que iba a venir el Twitch Así que mira Aquí el porqué Me quedo el red Del Digo mi red O el red No No Mierda No llegué al efecto Llegué o no Pero si está esto aquí No entiendo nada En el minimapa Veo el efecto del red Pero no está el red Así que Bueno El panteón se ha cargado Al Ah No entiendo una mierda Esta partida Loco Estoy jugando como un imbécil Así que anda Vamos a matar este pavo Ah No O si Total es el puto rex Ahí no tiene nada de daño Ahora mismo Contra Se pido para abajo ¿Dónde se ha metido el 3? ¿Se ha metido para adentro? ¿Se ha ido para adentro? Vale Bueno Ya está el balón por ahí Tenemos que tener cuidado Y Teníamos que tener cuidado Para evitar eso Pero Es lo que hay Tendríamos que pillar algún Digo reunirnos Y Pillar el balón O algo loco Que si no Vamos a estar aquí todo el rato No estamos haciendo nada realmente Yo no sé que buildearme De siguiente objeto Porque reemplazo las botas Y que pillo Me podría pillar un corazón de hielo Pero el corazón de hielo Me compensaría La velocidad de movimiento Que pierdo Pero luego Para perseguir a un tío Estaría bastante jodido Así que No sé realmente Que pillarme Realmente Yo creo que La build Tal cual estoy Me está bien Pero Me falta No, no sé Vamos a probar Con el corazón Y si veo que No funciona muy bien Pues nada Tampoco pasa nada Se vendéis Lo ideal sería Que no pelearais Eso lo digo Así que nada Corazón de hielo Y Si Jala para adentro A ver si hago algo Me muevo Un poco más rápido El problema es que Puedo entrarle al Twitch Y prácticamente Dejarlo en la miseria Pero luego Me va a venir El resto de la compañía Con sus ultis Digo Con el stun Slow Y cosas de mierda Y me van a romper la vida El Nasus Le quedan 10 segundos Hay que aguantar hasta el Nasus No puede ser Que no te mate Ay Bueno, vale Me conformo Vale He entrado Con todo Y Ha pasado lo que tenía que pasar No sé que coño ha pasado Y no entiendo nada De esta teamfight Que está Gente muriendo Oh, el stun La anive a dos kills Una No tiene resistencia mágica El Nasus Y la anive a la destroza Hoja del rey con Nasus No, por favor Doble de la viana Haz cosas, por Dios Pero matadlo Oriara, pero ¿Qué haces? No ¿Por qué te pones a melee? Quiero morirme La mejor partida del mundo Si tengo casi 20 kills Qué ganas de acabar Y ponerme a ver porno O algo Estoy muriendo Por dentro Pero bueno No sé qué deciros Ahora que lo pienso Ahora sí Ha salido así de repente ¿Por qué todo el mundo Todos los putos equipos De fútbol Se están haciendo equipos De eSport Coño A ver A mí no me parece malo ¿De acuerdo? Tengo diamantes Soy Más bien Quizás si me esfuerzo Lo suficiente Y me ponga a viciar Yo qué sé Dos meses Llego a diamante uno Y podría pillar Y podría Y podría insistir En que me metieran en alguno Pero sinceramente Ahora de repente Ha salido la moda De que todo Así en estos días Todo el Todo el equipo de fútbol Se está haciendo un Un equipo de eSport No sé Lo digo Por Curiosidad O No sé Me da un poco igual Realmente Total Yo soy un puto Lo Yo soy Yo soy Lo No puedo ni comentar De videojuegos Yo qué coño Sé Ni nada Vamos a por la nive Anda La panteón Matana Yo era media vuelta Era una prank O sea Estábamos Baiteando Estaba todo Calculado Alá bien hecho Le pego Le pego Al que Al que Al que Al que Más le pueda dar Porque El 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 otro El puto Me estaba pegando Todo el rato El de Rek'Side Y no me ha sido una puta mierda De daño Como me culo muy poco Pues Eso XD ¿Cómo coño corres tanto? Por favor Solo digo Muérete por Dios Gracias Ala ¿Qué hay arriba? Cuatro Oh mierda Mierda Eso era lo que no quería Oh Estaba clarísimo Lo que estaba haciendo Me estaba quedando por aquí A esperar mi ulti En el momento en que la nivea reviviera Yo iría por ella Y me estaba quedando por aquí Para hacer algo de tiempo Porque en el momento en que yo iba a ir a por la nivea Yo no tenía ulti la nivea así La nivea me one shoteaba de una Q y una E Por lo cual yo me estaba quedando por aquí Para esperar mi ulti No me esperaba el 3 Si no hubiese venido el 3 Le habría matado la nivea Y me habría escapado perfectamente Una lástima Qué pena loco La nivea mete muchísimo Pero mete muchísimo Porque bueno Va 15-8 Y no sé Pero bueno Lo que iba antes ¿Por qué todo el mundo se está haciendo un puto equipo de eSport? No sé No lo digo a malas Realmente Es algo bueno Porque Esta Significa que Se lo toman algo en serio Y esas cosas Y Yo por lo menos pienso que un equipo de De Yo qué sé El caso es que Eso No sé Se me hace raro Por mi encantado Pero bueno Poco más No sé El LOL of Legends El mejor juego En LOL 2 LOL of Legends Menos muertos Bueno Vamos a Intentar Hacer algo Bueno Deje intentar Damn Lo esmitió a propósito Porque quiero el ward Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera 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 No pelees No pelees Este tío es un nadie Ahora mismo Se muere el solo Podría tirarle ulti Pero me da muchísimo miedo La nivea Junto con el Rek'Sai Es que me paran Me paran realmente fácil Por Dios Quiero entrar Y no puedo entrar Mirad esto Simplemente haciendo tiempo Pillamos un individuo Eso es bueno Porque es un individuo No tendrían que estar Haciendo el tonto Por aquí Si les ha salido bien La puta jugada No He hecho misples Oh Me cago en la puta GG Bueno Se acabó el juego GG Yo he hecho lo que he podido No Tengo 21 kills de 52 Tengo literalmente La mitad de las kills De mi equipo Bueno no Literalmente no Porque la mitad Sería 26 Pero bueno El caso es que Mi equipo No he hecho nada Sabéis lo que es jugar Un 1 contra 9 Esta es la sensación De una partida Esto es un puto 1 contra 9 Dos partidas Que juego Con Warwick Y dos partidas Que pierdo De la misma forma Ay Dios Curiosamente El que mejor Estaba El que mejor Quien diría Que el mejor Que iba Quien diría Que el mejor De mi equipo Era el puto Pantheon Porque la Oriana Ha jugado de pena Mi Ivern Es retrasado mental Y El Nasus Pues no sé Ah He infringido He sido yo Top No he estado Ni verlo Y causado Pues no Porque el Ivern Está bugueado Lo de daño Causado con Ivern Y yo que sé Tío ¿Cómo he metido Un golpe crítico De 93? Da igual El caso es que Una lástima Hay veces que Las partidas No salen bien Equipo de mierda Bueno El caso es que Igualmente Warwick Pese a que no lo he podido Demostrar porque he perdido Es un personaje De putísima madre Jugadlo Y No es frielo Bueno en los bajos Si porque es igual De fácil que jugar Trindamere El caso es que Si no tenéis manos Y queréis ganar Partidas dándole un botón Warwick es Lo que tenéis que pillar Ahora que os den por culo Esta partida Es una basura Chao